Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la asistencia y muchas felicidades, don Juan Carlos, por la iniciativa. A mí cuando me llamaron unos amigos a través de Rafael, oye, ¿quisieras hacer este diálogo con el señor obispo de Vitoria? Y yo dije, hombre, pero yo no he pasado de monaguillo. Pero me pareció bien, me pareció casi insólito. Si es verdad que entrevisté alguna vez, y conozco a algunos sacerdotes y tengo buena relación, si una vez entrevisté en una anécdota a una... el telediario en Torre España, que no se quiso maquillar, es la única persona, miles de entrevistados que he tenido que no se quiso maquillar, que la monja pensaba que había algún pecado, en el maquillaje, no la convencimos, mira, si no, tenía muy morena de África y de prestar un servicio admirable. Pero no había tenido ocasión. Y me pareció que si yo podía corresponder, y el problema era la agenda, pues yo vendría y he venido, porque tengo la sensación, desde el ámbito cultural, de lo que yo observo, incluso como sociólogo y como periodista, que la Iglesia comunica poco. Y quiero comenzar así, Juan Carlos. ¿Está de acuerdo? La Iglesia comunica poco y mal, por cierto, la Iglesia se ha puesto... y hacemos lo que podemos, pero evidentemente podemos mejorar mucho. Esta iniciativa, en la que yo, claro, estoy más nervioso que en las anteriores conversaciones en la catedral, porque el que te entreviste don Manuel Campo Vidal, pues te recuerda a los presidentes de gobierno y esas cosas. Entonces, estás más nervioso. Pero el intento es de poner en comunicación lo que es la Iglesia, las prioridades de la Iglesia. No tenemos nada que ocultar y mucho que mejorar. Hay mucha inquietud entre la gente. Y las conversaciones conmigo no es por... Nadie como filósofo o teólogo, sino como obispo de la diócesis y, por tanto, la voz de la Iglesia. Yo no doy mi opinión personal, sino que la gente tiene derecho a encontrarse en los pastores, pues la voz de la Iglesia y representados todos en lo que creemos y en el seguimiento al Señor. Un poco de esas intuiciones. Muy bien. Pero en todo caso, hay 72 diócesis, me parece, en España. Y yo no tengo constancia que esto se produzca, con lo cual le felicito y le agradezco la iniciativa. Yo soy un seguidor del Papa Francisco. Empecemos por comunicación, si le parece. En el plano comunicativo. Y el Papa Francisco tiene una capacidad de lanzar titulares que es espectacular. Hago una confesión, ya mejor dicho. Yo cuando dijeron, es un Papa, yo no lo conocía. Jesuita y argentino, yo dije, serán unas intervenciones de hora y media. Perdón del prejuicio. Pero no, el Papa le leí en un periódico. El pastor tiene que oler a oveja. Cuando vi esa frase de siete palabras, que era un jueves santo, lo leí en el periódico, aquellos días, y luego lo repitió, me parece, en un mensaje. Y es probable que lo haya dicho varias veces, eso lo he oído varias veces. Claro, analicemos la frase. El pastor tiene que oler a oveja, tiene una crítica, creo yo, desde fuera me gustaría su opinión, para los miembros de la iglesia, diciéndoles, estáis muy distanciados y tenéis que acercaros mucho más a los feligreses. ¿Está de acuerdo? Sí, eso es un hecho. Pastores con oler a oveja, no príncipes, pastores delante, en medio, detrás del rebaño, donde la gente nos necesite. Claro, eso es una gimnasia que nos compromete mucho, pero no solamente a los pastores, sino a la manera de ser cristiana. Entonces, sí, hay mucho que mejorar en ese tema. Yo creo que el éxito de su comunicación, parte del éxito es su autenticidad, que dice lo que piensa sin filtro, con los riesgos que eso también tiene, pero habla en verdad. Por tanto, tiene una autoridad moral y un eco en la comunicación que efectivamente llega. Pero el Papa, me parece, mi impresión exterior, que tiene también una gran oposición interna o poca disciplina en la iglesia. Me explico. Cuando la guerra de Siria, el Papa dijo que toda parroquia y todo monasterio, que todo convento, acoja una familia siria. Y me parece que fueron muy poquitos conventos o parroquias que lo hiciera. Es decir, el Papa hizo una petición y sus tropas no lo siguieron. Claro, las intuiciones del Papa son geniales porque están alumbradas por el Espíritu Santo y de alguna manera van al núcleo del Evangelio. Por ejemplo, la pobreza. Los pobres. El rostro de Jesús en los pobres. Claro, luego encarnarlo eso es más complicado porque efectivamente al donar una casa, poner al servicio un convento, ya son autoridades civiles, ya son temas también en los que hay que contar con otras instituciones dentro de la iglesia. Hombre, yo creo que este paso a la desinstalación está dado ya y estamos encarnándolo como podemos. Pero claro, la intuición, el objetivo, claro, eso es instantáneo. Luego, encarnarlo nos lleva tiempo. Pero yo creo que en nuestra diócesis, por ejemplo, están perfectamente numerados los pisos que hay libres a principio de curso y están todos destinados los que no ocupan sacerdotes, familias o instituciones de la iglesia para el tema justamente de las personas más vulnerables. Déjeme seguir en este tema. Yo viajo bastante a América Latina por razones académicas, de conferencias, cursos de comunicación, etcétera, nunca por turismo. Y yo veo un ascenso de las iglesias evangélicas y también de personas que se organizan en una iglesia, se crean un negocio literal, literal, y voy a veces, sigo esas, si puedo, voy incluso a ver esas iglesias. El dato que yo tengo, que me transmitió una persona, es que en el Vaticano se considera que en los últimos 20 años se ha perdido el 25% de los fieles católicos en América Latina. De ahí, los viajes, mientras se han podido hacer, por parte del Papa, pero hay un retroceso porque hay personas que consideran que en otras iglesias los dotes o los que ejercen equivalente a obispos están más cerca de ellos. ¿No se reacciona contra eso? El punto de luz que tiene ese hecho es efectivamente la cercanía de comunidades cristianas, algunas no comunidades evangélicas sino sectas, a las necesidades de la gente. Entonces, cuando la gente lo está pasando mal y encuentra una comunidad que te arropa y te acompaña, pues evidentemente, aunque no haya mucha instrucción ni mucha profundidad teológica e incluso haya temas oscuros de fondo, eso prolifera. Es verdad que como se crean, a mí, obispos amigos míos hispanamericanos hablan de que esa proliferación como hongos también se deshace muy fácilmente porque no hay una comunión, no hay una profundidad, pero la lección, la luz que sacamos nosotros es que la gente quiere un ministerio pastoral cercano, los sacerdotes, los obispos, las parroquias abiertas a las necesidades reales de la gente que es en los momentos críticos cuando nos necesitan. Entonces, sí, yo tomo nota del tema y la iglesia creo que también. Bueno, junto a eso tengo que decirle yo conozco a un mercedario que se llama Tomás que me encontró por la calle en Santo Domingo, me conocía por razones televisivas, me dijo oye, yo soy español y está ahí sacando niños de la calle, niños haitianos en Santo Domingo y dos compañeros suyos están en las cárceles porque los mercedarios normalmente es una orden que está en la cárcel. Es decir, hay personas en todas partes pero de la iglesia católica que están haciendo un trabajo absolutamente espectacular. Yo, algunas de las personas que dicen ven a ver esta iglesia, alumnos y alumnas mías les digo ven a ver a Tomás y vamos a ver lo que es lo que hace ahí porque es admirable realmente lo que se hace. Lo bueno es que esa iglesia más samaritana, más cercana a las necesidades, más visible y que mejor cae es la misma iglesia católica institucional. O sea, los obispos hispanohamericanos y los obispos en España estamos ahí como el que más pues porque esa es la prioridad. Es decir, no cabe una distinción entre iglesia institucional y iglesia de la caridad y de la calle. Yo estoy en la comisión de trata de personas precisamente porque tienes que elegir una comisión para trabajar en la conveniencia episcopal y yo elegí esa porque me parece que es vinculante como cristiano a cualquier cristiano hoy la urgencia mayor el rostro de Cristo está ahí y entonces aunque provengas de la universidad o del mundo académico pero la prioridad está ahí, sí. ¿Y qué conclusiones están alcanzando en esa comisión de trata de personas? Bueno, que es tal la red del mal con todo lo que conlleva el tema de la obligación de emigrar por razones por salvar la vida todo el mercado y la trata para el viaje después los temas de los trabajos esclavizantes y sexuales como víctimas como víctimas es tal la red empresarial para el mal con tal envergadura económica dice el Papa que por eso se ha creado el grupo Santa Marta que hace falta construir una red para el bien no basta la buena intención no basta las instituciones de la iglesia hace falta las ONG y hace falta también todos los sistemas de defensa las fuerzas de defensa y las fuerzas gubernamentales es decir tenemos que trabajar en red y quizás quien más datos tiene de esas necesidades es precisamente la iglesia constantemente de policía y de fuerzas de seguridad nos piden que colaboremos con datos porque efectivamente están pegados a la iglesia muchas de las víctimas déjeme sacar un tema que es delicado pero yo creo que no puede faltar es un tema de actualidad hay una investigación en marcha en España hay varias en torno a los abusos a menores en colegios religiosos o en seminarios o en parroquias o donde sea está por lo menos la investigación que hace el defensor del pueblo pero está la investigación que encargó la conferencia episcopal a un despacho de abogados crema de ese calvosotelo yo sigo de cerca porque he observado que es exactamente los avances que se hacen no vamos a entrar en números porque naturalmente muchas personas aunque lo sufrieron ni siquiera quieren hablar de esto y mi opinión personal si me la permite es que lo que ha hecho la iglesia francesa de hacer una proyección estadística y decir pues fueron 200.000 o 300.000 no tiene validez porque no hay digamos unos elementos básicos lo digo como sociólogo para hacer esa proyección digamos demográfica demoscópica pero eso fue una realidad eso es dramático quien lo vivió mucha gente no se ha recuperado y realmente yo quiero preguntarle por este asunto si la decisión de la iglesia es llegar al fondo del asunto yo creo que es absolutamente firme ya desde los protocolos que desde el Vaticano desde hace varios años nos llegaron a las diócesis es decir cualquier denuncia que reciba el obispo hace falta una investigación previa un dictamen un envío a Roma para confirmar la sentencia y todos los obispos españoles estamos colaborando con absoluta transparencia en todas las diócesis incluida la nuestra hay una oficina de denuncias y de prevención hay un grupo fundamentalmente de laicos que están recibiendo a las víctimas también estamos no están efectivamente nuestra diócesis pues numéricamente no llegan muchos casos los que han llegado lo estamos atendiendo lo mejor posible a través de las congregaciones religiosas o directamente e incluso también algunas ayudas a personas víctimas que están en contacto con sus diócesis pero que necesitan apoyo psicológico y ayuda económica etcétera yo creo que siendo una lacra de toda la sociedad la iglesia también parte de esa sociedad y por tanto salpicada por esa lacra estamos haciendo todo lo posible con total transparencia y los obispos a la cabeza en este tema es decir yo creo que no hay ningún tipo de 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 ocultación o ningún tipo de de traslados como en otras épocas se han podido hacer a las personas implicadas a los sacerdotes o religiosos victimarios etcétera y mandarlo a otra diócesis y mandarlo incluso al extranjero pero probablemente continúa ahí la fechoría por eso se han depurado responsabilidades y bueno es todo bastante público y los medios de comunicación están ahí sirviendo también en ese tema a veces tebándose porque en otros fragmentos de la sociedad que ocurre lo mismo y por desgracia en la familia mayoritariamente bueno pues no hay la misma información ¿no? Don Juan Carlos lleva usted seis años ¿no? como lo dijo aquí ¿en este tiempo ha tenido denuncias de esta naturaleza? Sí 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 las hemos y las hemos tramitado a través de órdenes religiosas o directamente a Roma ¿y le consta a usted que este obispado u otros tuvieran archivos secretos sobre casos que se han producido anteriormente? No ¿no hay archivos secretos? no se está creando como una pequeña bola mediática de que abran los archivos secretos que deben contener o eso se imagina denuncias anteriores que no fueron atendidas o sí que fueron comunicadas a Roma o no pero que era un encubrimiento de la situación ¿no? ¿a quién no se ha dado eso? ¿y la oficina está abierta por si alguien quiere o no? y publicitada también con los teléfonos los e-mails y con el horario de mañana del obispado ¿cómo se puede explicar eso? porque ya sé que la perversión en una persona sea sacerdote o no sea sacerdote sea laico sea agnóstico sea ateo ya sé que hay muchos profesores de gimnasia por medio ya sé que hay muchos casos de estos pero por ejemplo ¿cómo puede ser compatible esto con la fe? el Papa habla del misterio de la iniquidad del misterio del mal también del abuso de poder que se traduce en el abuso sexual es decir pues yo creo que 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 tiene mucho que ver todo eso y lo que ocurre también en las familias el lugar donde uno pues está preservado para crecer el pecado el pecado original la estructura de pecado en la que vivimos pues realmente supone una fuerza del mal que es capaz de pervertir el corazón de una persona he estudiado mucho como teólogo y como filósofo la cuestión de la fe no sé si hizo el trabajo de fin de carrera sobre eso lo que pasa es que es un tema frontera yo me especializo en espiritualidad y en espiritualidad ignaciana pero el tema de la fe me parece me impresiona mucho porque es un componente de la persona la fe humana y espiritual la fe también humana que tu madre te quiere eso es un dogma de fe pero no se puede demostrar tienes indicios por cómo se porta contigo y cómo se ha portado siempre que os podáis casar y quereros toda la vida pues nadie puede demostrar que esta persona te quiere tienes indicios porque está dando la vida por ti pero sumas todos los indicios y no da igual a casarse te tienes que tirar en plancha y fiarte hay una fe humana hasta en el pensamiento nadie ha comprobado los kilómetros cuadrados de Alaban y falta que hace te fías de los mapas es decir ese componente humano de adhesión de confianza de fe de fiarse es básico si no dejamos de amar dejamos de relacionarnos dejamos de trabajar y eso aplicado a la fe religiosa tiene también unas consecuencias muy prácticas los discípulos tuvieron que verificar los indicios aquellos de Jesús de Nazaret su muerte su resurrección su pensamiento sus milagros su vida para decir creo doy la vida no es fanatismo la fe es razonable en el sentido de que hace falta comprobar los indicios los que estamos aquí no somos unos talibanes sino que tenemos indicios suficientes para confirmar que la fe que nos han transmitido nuestros mayores es razonable tengo datos he palpado la cercanía del Señor con todos estos indicios lo razonable es fiarme es un proceso me gusta es un proceso humano no solamente es un proceso espiritual místico permítame una pregunta íntima usted ya sintió la fe desde niño o ya de mayor no, no desde niño bueno yo soy de un pueblo pequeño lo he contado algunas veces en Medquiri a la de Roncesvalles entonces yo recuerdo el rezo del rosario en mi familia de pequeños también la Eucaristía los domingos el párroco siempre en casa bueno en aquella época aprender a rezar y aprender a hablar es lo mismo es decir ¿cómo aprende un niño a hablar? pues a base de empaparse de lo que se oye y luego una vez que ya coge carrerilla empieza a hablar el niño y no para en toda la vida pues el tema de la oración es parecido es decir tú estás inmerso en un entorno que tienes luego que verificar yo la vocación la sentía a los nueve años pues cuando el cura de mi pueblo al que yo quería muchísimo 1969 se emocionó porque se había cerrado el seminario de Pamplona en esa crisis posconciliar se emocionó se echó a llorar en la misa del día del seminario e interrumpió la misa yo era monaguillo estaba a su derecha como usted y entonces dije yo yo seré cura yo vi tan claro que había una necesidad que hacía sufrir a este hombre luego pues fui a jesuitas a estudiar a Javier pues sé que sería jesuita yo crecí con con esa incluso esa certeza la de un crío de nueve años elegí incluso filosofía porque porque sabía que el cura tenía que estudiar filosofía y teología yo hice los cinco años y el primer año de teología al final 12 de septiembre mi hermana tuvo un accidente un coche la atropelló y estuvo muy mal yo en ese instante no es señor si la salvas me hago cura sino que era la intuición de que la vida son dos días y que tenía que acertar que de alguna manera volvía a la intuición de niño no volvía a tener ninguna duda pero son acontecimientos de la vida que te van un poco marcando desde lo que intuyes que tiene sentido y eso multiplicado por tantas personas ¿por qué cree que hay tan pocas vocaciones en este momento? bueno porque para responder a la llamada hay que sentirla y para sentirla hay que tener experiencia de Dios y el que no vive como piensa acaba pensando como vive entonces hoy en nuestros jóvenes en nuestras familias hay poca experiencia de Dios aunque Dios esté llamando a gritos muchos de nuestros jóvenes no han sido iniciados en la oración no conocen la palabra de Dios no viven la Eucaristía como acontecimiento como encuentro entonces casi es imposible que Dios llegue a su corazón a no ser que les pase algo extraordinario o se encuentren con una amiga o con un amigo que realmente es palabra de Dios y el Señor ahí aparece cercano pero de fondo por falta de experiencia de Dios en nuestras familias en nuestros colegios en nuestras parroquias yo creo que no introducimos a nuestros jóvenes en el misterio de Dios lo de todo es pecado no le parece un poquito excesivo sobre todo en el plano por ejemplo doctrina de la iglesia con materia sexual etcétera etcétera todo es pecado ser tan taxativo deja muy pocos espacios para que las personas puedan puedan tener también un acercamiento y sentirse al mismo tiempo en el mundo en el que viven el propio el Papa Francisco ha contado que él tenía novia después decidió un día contó con la novia despidió correctamente a la novia y se metió en el seminario son todas las experiencias son distintas pero ese todo es pecado no le parece excesivo bueno es que no es verdad no es real no es así igual gente que está aquí pues lo ha vivido así y ha vivido una iglesia que predicaba eso hoy no es así hoy para nada en el examen liviano que hacemos para confesarnos como estás con Dios con los demás y contigo mismo pecado es lo que afecta gravemente y de forma negativa a la relación con los demás contigo mismo y con Dios entonces ahí tiene que haber no todo es pecado sino que tiene que haber una materia grave como dice el catetismo clásico un consentimiento total y un entendimiento pleno enterarte de lo que estás haciendo entonces por ejemplo el Papa Juan Pablo cuando se refiere a los pecados contra la castidad dice que son pecados contra la verdad es decir si con tu cuerpo estás diciendo algo que es mentira con esta persona eso es el pecado que lo que estás diciendo es mentira entonces ¿por qué? porque es una persona porque su cuerpo transparenta su alma porque estás si yo odio a una persona y le doy la mano se me cae a trozos ¿por qué? porque lo que estoy haciendo con mi cuerpo es mentira ese es el criterio la verdad ese es el criterio ético en el sexto mandamiento claro lo difícil es luego concretar pero realmente hoy nadie está atemorizado en la iglesia ni de escrúpulos al revés porque no hay criterio en nuestros jóvenes y en nuestras familias estamos siendo testigos bueno de auténticos infiernos pero en ese sentido caminar en la verdad es el criterio ¿y la mujer tiene algún futuro dentro de la iglesia? la editoria sí bueno a ver el centro de la iglesia es el bautismo no el sacerdocio el sacerdocio es una misión la iglesia es jerárquica está cimentada sobre los apóstoles pero no es una carrera de acumular cargos el sacerdocio o el episcopado o el ideal de ser cristiano desde la vocación que uno tiene el bautismo va cuajando en distintas vocaciones y efectivamente desde ahí uno tiene que aportar y en ese sentido la mujer es central es la educadora en la iglesia es quien más influencia tiene en las comunidades cristianas aunque los párrocos sean hombres en la catequesis de los niños y en definitiva en la iglesia entonces que esté el sacerdocio vinculado al hombre es un tema efectivamente de magisterio de la iglesia en el caso de que eso cambiara pues no es el obispo vitoria vitoria ni una diócesis concreta sino el papa en comunión con todos los obispos pero lo importante es que no estemos esperando a ese tema sino que las responsabilidades aquí y ahora las podamos compartir a todos los niveles por ejemplo el 29 de septiembre estrenábamos el consejo de gobierno de nuestra diócesis al más alto nivel para aconsejar al obispo y ahí intervienen los vicarios episcopales sacerdotes para temas más propiamente sacerdotales y tres personas laicas una de ellas religiosa cuatro personas por tanto tres mujeres y un laico un hombre dos laicas y una religiosa estas cuatro personas están representando a las mujeres a los laicos y están en la más alta responsabilidad de la iglesia de Vitoria sin desdibujar el consejo pastoral el consejo presbiterio el consejo de asuntos económicos entonces yo creo que que aquí y ahora quien quiera hombre o mujer tener una responsabilidad en la iglesia de Vitoria que me lo diga porque a ver nos sobran proyectos y no tenemos manos entonces el hombre o la mujer que esté capacitado que tenga preparación que pueda vamos sería un alivio de verdad cuando los obispos hacen esta visita ad limina del Papa personalmente cada cinco años cada seis años usted ha participado ya en alguna de esas reuniones sí la única que he participado fue en diciembre del año pasado hace nueve meses y bueno fue espectacular porque claro antes había cinco o diez minutos de entrevista con el Papa cada obispo con el Papa cuando llegó el Papa Francisco lo que dijo es que merece la pena tener un encuentro los treinta obispos que íbamos de la zona noroeste desde desde Huesca hasta Galicia y dos horas y media con él entonces fue un encuentro maravilloso sin filtro pregunten lo que quieran y entonces estuvimos ahí pues eso ese tiempo él con 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 una agilidad con una gracia contestando a las preguntas más difíciles bueno pues realmente disfrutamos todos y eso fue la culminación de la de la visita adlimina vamos visitando los distintos dicasterios con todas las materias y especialidades en la iglesia pero culminamos con el encuentro con el Papa usted intervino en esa en esa única reunión aunque había conocido al Papa anteriormente sí ya había conocido pues en mi nombramiento estuve con mi madre con mi hermano y con mi sobrina y pues bueno le pude conocer después también con ocasión de las migraciones en otro encuentro también en el Vaticano otra vez que fuimos con una preguinación de la diócesis y y esta vez pues bueno podíamos preguntar con mucha libertad yo le dije algo que me preocupaba mucho le pregunté por el sacramento de la penitencia porque muchas diócesis estaba la costumbre generalizada de la absolución general sin 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 diálogo personal confesión de los pecados ¿no? o sin la absolución personal pero también sin confesión ¿no? y yo soy pecador y entonces fue graciosísimo porque me dijo ah soy pecador soy pecador chocolate para todos por la buena noticia eso no es confesión para que haya confesión tiene que haber un encuentro personal ¿por qué? porque efectivamente es un sacramento medicinal y entonces bueno estuve dando consejos diciendo bueno cómo habría que ganarse la confianza para que efectivamente ya que no eran los tiempos de carnicerías de las conciencias pues la gente pudiera confesarse con naturalidad sin ningún tipo de trauma y experimentar la liberación que supone el pecado nos decía los niños nos son ejemplo porque dicen concretamente con naturalidad sin ningún filtro y efectivamente experimentan el perdón de Dios él en el sacramento de la penitencia es tremendamente audaz y él se pone a confesar y y habla de estos temas como un párroco de pueblo eso es lo que dicen algunas personas interiormente le acusan de que es más párroco de pueblo me consta esto que no ejercer de papa ahí no todo el mundo lo ve bien incluso dentro del Vaticano efectivamente pero esa esa percepción así desde ahí tiene veneno claro sí sí dicho ahí tiene veneno sí claro porque es una crítica muy directa al gobierno al estilo de gobierno de gobernanza de la iglesia eso es y de cercanía a los feligreses por tanto de ruptura de privilegios de ruptura de la el organigrama que hace tan distante a la estructura de la iglesia de la base y que finalmente eso pues lo que hace es ese alejamiento vale para América Latina pero vale para Europa teniendo en cuenta demográficamente las medias de edad de las personas que asisten a los oficios religiosos etcétera en toda Europa no solamente en España ustedes no temen una debilidad digamos de la iglesia que sería un reflejo también incluso de la propia crisis demográfica sí sí el futuro de la iglesia en Occidente nuestra diócesis es incierto ahora yo tengo una visión esperanzada en qué sentido bueno en el sentido de que la referencia eclesial no es la iglesia de la transición ni la iglesia medieval la referencia de nuestra iglesia es la comunidad de Jesús del Evangelio y la iglesia de los hechos de los apóstoles entonces allí donde hay sacramentos perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en la fracción del pan y en las oraciones allí donde hay sacramentos donde hay comunidad donde hay evangelio que se predica aunque estemos en la crisis más terrible hay experiencia de Dios y hay crecimiento de la iglesia y nosotros no tenemos que estar preocupados por las estadísticas ni por sostener una institución que se cae a trozos nosotros tenemos que estar preocupados por predicar el evangelio vivir los sacramentos y querernos en fraternidad en comunión con Pedro y con todos los obispos del mundo donde eso se da hay iglesia y por eso se disparan las diferencias dentro de la misma diócesis donde esos componentes de comunión en la iglesia de cercanía de fraternidad de sacramentos de experiencia de Dios se dan ahí los niños crecen ahí se madura en la fe ahí la comunidad crece y hay comunidades que crecen y otras comunidades efectivamente solo envejecen y bueno hay más carencias e intuimos que van a desaparecer como desapareció la iglesia católica prácticamente del norte de África en nuestros días que es absolutamente minoritaria y era una potencia en los primeros siglos entonces ahí las diferencias se disparan esto es una llamada cuando yo veo las estadísticas a poner las bases firmes de lo que es la iglesia de los hechos de los apóstoles esa tiene fruto da igual que estemos en el siglo XXI en medio de una Europa desertizada una última cuestión sobre el Papa ¿cómo está de salud? usted tendrá mejor información pero la apariencia es que no se encuentra bien bueno la apariencia de la rodilla pues realmente pues es un problema serio y se le ve que en todas las apariciones está sentado etcétera yo lo que puedo decir es que hace nueve meses era un humor una vitalidad nos daba sopas con onda a todos los obispos unos reflejos unas contestaciones yo creo que el Papa está muy bien de salud de salud de ánimo de fuerzas siendo un hombre de 85 años y que la movilidad y este tema le está sacando le está jugando malas pasadas en su momento Juan Pablo II cuando le preguntaron algo de esto dijo bueno bien ya pero yo no gobierno la iglesia con las piernas es que por ahí va la cosa está bien déjeme decir una cosa ¿hay guerra de religiones? ¿lo sienten ustedes? hay guerra de religiones bueno mira los santos los que han vivido lo religioso a fondo con profundidad como San Francisco de Asís mientras los ejércitos cristianos luchaban contra los musulmanes él tenía el permiso de un emir para dejarle predicar el evangelio en su tierra musulmana es decir en los santos no hay guerras de religiones hay un fondo común es el mismo Dios hay una armonía interna los segundones los que no somos santos los que no tenemos experiencia de Dios sino estamos en el sistema si podemos pelearnos y hacernos daño y vernos como enemigos y manipular nuestra fe desde un poder concreto los santos la gente que tiene experiencia de Dios la gente buena no no admiten esa guerra ayúdeme a entender una cosa no sé si tienes esta información el otro día planteaba que no hay una guerra de Ucrania que hay seis guerras de Ucrania hay la guerra militar que desgraciadamente vemos cada día en qué circunstancias se produce con esas matanzas con avances con retrocesos hay una guerra diplomática Putin quería romper Europa lo que ha conseguido un momento es que Finlandia y Suecia hayan entrado en la OTAN hay una guerra energética la estamos sufriendo todos sí, sí, sí hay una guerra económica hay una guerra tecnológica hay una guerra de comunicación y alguien me añadió yo era una persona siria hay también una guerra de religiones entre los ortodoxos de Moscú los ortodoxos de Kiev etcétera ¿a usted le consta tiene información sobre eso? ¿ustedes lo comentan? ¿los obispos? bueno, los obispos los españoles en concreto los más mayores ya tienen experiencia del precio pagado por alinearse demasiado con un sistema político determinado la iglesia tiene que ser libre y efectivamente se está refiriendo usted a la connivencia con el franquismo sí, sí y las ventajas sociales que pueda tener el apoyo político se pagan muy caras en nuestra historia lo sabemos y también en otros casos entonces, sí una posición servil respecto a los gobernantes de Rusia, por ejemplo de Putin pues puede estar en las antípodas del Evangelio y es un peligro que siempre tiene la iglesia a lo largo de la historia lo hemos visto me estaba refiriendo un poco a esas dos tendencias digamos o esos dos centros de poder de la iglesia ortodoxa no sé si lo conoce usted eso y yo no por eso se lo pregunto sí entre los de Kiev digamos y los de Moscú sí precisamente las iglesias ortodoxas al no tener una cabeza como la iglesia católica pues evidentemente echan en falta un liderazgo que les una en el seguimiento del Evangelio porque cuando hay dispersión cuando hay varios varios centros religiosos que dependen de distintos pastores son están más influidos pueden ser más influidos por el poder político cuando hay una comunión con Pedro es más difícil que se caiga en esta connivencia y en España usted cree que ahora lo acusan algunos ciudadanos y algunos medios la iglesia se mete mucho en política casi siempre en los ámbitos conservadores ustedes lo aprecian lo comentan en la comisión episcopal sí bueno yo lo que veo es que no hay una uniformidad en el episcopado español en el sentir político en la orientación política los obispos somos muy variados y así como en la transición hubo un papel importante de los obispos católicos en España el cardenal Tarancón cuya figura no ha sido suficientemente glosada a veces cuando decimos perdón quienes hicieron la transición y entonces pues citamos al rey a Adolfo Suárez a Felipe González etcétera a Fraga Carrillo etcétera y propio Alfonso Guerra el que me dijo se olvidan ustedes del cardenal Tarancón que fue muy importante en la transición no sé si se refiere a eso sí sí me refiero a eso porque fue referencia y la transición española no hubiera sido la misma sin el papel de la iglesia española en ese momento bueno hoy afortunadamente estamos en un mundo de más libertad y en lo que estamos en común los obispos es en las líneas rojas que como cristianos no podemos traspasar en el mundo moral en la legislación anti-vida etcétera y ahí estamos absolutamente unidos pero luego las tendencias más o menos nacionalistas o más o menos sociales de unos y otros es diferente y no hay por eso una división interna ni una falta de comunión entre nosotros y la iglesia vasca durante muchos años hubo una connivencia directamente yo creo que no estamos descubriendo nada con el movimiento terrorista ¿ha habido algún tipo de autocrítica o de revisión interna al igual que la sociedad ha intentado revisar cuál era su situación ¿lo ha hecho la iglesia vasca? si lo ha hecho y públicamente y algunos de sus pastores al más alto nivel yo he escuchado aquí en Vitoria en la universidad pública confesar que hubo poco radicalismo evangélico que hubo una falta de miras situada en una visión muy local con muy poca perspectiva y que entonces no se supo estar del lado de las verdaderas víctimas y ha habido una confesión mea culpa públicamente y también en nuestros entornos y en comunidades religiosas parroquiales yo creo que este tema que está ayudando mucho a reparar y a cicatrizar heridas y acompañar a las víctimas yo creo que está siendo real no se está haciendo mucho ruido pero hay una labor oculta de reconciliación en la sociedad vasca y ahí pues la iglesia tiene un papel de bálsamo muy importante y efectivamente con reconocimiento previo de reparación de comportamientos anteriores ¿qué se hizo de todos aquellos movimientos de cristianos por el socialismo por ejemplo yo era joven en Barcelona porque migré desde la provincia de Huesca con mis padres y conocía personas todos admirábamos a usted suita Juan García Nieto un personaje extraordinario en Madrid podíamos ir a buscar a otros jesuitas el padre Llanos etc en Barcelona Alfonso Carlos Comín que era en este caso un seglar padre de cuatro hijos un ingeniero aragonés estos fueron los creadores de cristianos de cristianos para el socialismo todo eso que también se correspondía con algunos movimientos sindicales con la OAC etc todo esto ¿qué hay de todo eso hoy? porque formaban parte de la iglesia sí, sí, sí y siguen formando yo me encontraba antes de ayer con el equipo de OAC de Pastoral Obrera en nuestra diócesis existe y de forma activa es verdad que pues con una edad más avanzada pero en España en todas las diócesis y en algunas hay varios equipos con conciliarios sacerdotes entregados a este tema que han mantenido esta tradición y mucho del perfil sindicalista o incluso aquí en nuestra tierra en el grupo Mondragón han nacido a la sombra y por iniciativa de la iglesia de sacerdotes José María Daniel entonces bueno la acción católica está ahí de fondo y afecta a todas las diócesis pero es verdad que como ha cambiado el mundo laboral y la primera crítica que se hace hoy a los sindicatos como ha cambiado el escaparate laboral pues entonces este individualismo terrible y sálvese quien pueda y esta globalización del mercantilismo pues claro yo creo que nos ha dejado a todos como un poco desarmados y faltan instituir pues de una forma estable este tipo de reivindicación de acompañamiento pero la OAC tiene su papel y están trabajando firme en la formación y en la sensibilización de la sociedad en estos temas de trabajo precario trabajo decente es algo activo déjeme contarle un dato personal mi padre una persona muy católica nos llevó de niños a conocer a un claretiano que estaba en Barcelona y nos dijo que era una persona que iluminaba realmente a lo que tocaba su ambiente que se llamaba Casaldáguila Casaldáguila que lo conocí cuando yo tenía 10 años fue trasladado a Brasil fue un obispo murió en la pobreza es un líder extraordinario en un país vieron las elecciones del domingo pasado las hay dentro de un mes donde los evangélicos precisamente parece que van a decidir o pueden tener una gran influencia en favor de la persona que defiende realmente los postulados más dictatoriales que es el presidente Bolsonaro en un momento determinado todo aquello de la teoría de la liberación donde figuras como Casaldáguila dentro de la iglesia conmocionaron y dividieron realmente esa digamos la hegemonía por decirlo de algún modo del Vaticano ¿cómo está eso ahora? ¿cómo lo ve el Papa Francisco? si ustedes han hablado en algunas reuniones ¿dónde queda todo aquel movimiento que incorporaba la iglesia a mucha gente a muchos pobres a muchas personas que probablemente sin esa llamada o sin esa acogida son los que terminan en todas esas iglesias evangélicas o no evangélicas que son negocios a veces directamente que se montan aquí? sí el Papa Francisco lidera los movimientos sociales y todos los años tiene varios documentos varios discursos en este tema y nunca nunca el tema social es marginal en el magisterio y en la vida del Papa ahora yo lo que estoy viendo es que los llamamientos que está haciendo es a los laicos es decir la transformación del mundo la justicia en la sociedad más que de los pastores y de los sacerdotes es un tema de maduración del bautismo en el mundo de la empresa en el mundo de la política en el mundo social en el mundo de la enseñanza es decir tenemos en España políticos cristianos en el gobierno vasco entre nuestros concejales y alcaldes o son alcaldes concejales parlamentarios y coincide que son de este pueblo del otro y además también católicos yo lo que veo es que el bautismo no es fuente de acción política de acción social de acción empresarial es bueno pues parte del currículum de turno pero entonces y ahí el Papa es tremendamente exigente nosotros desde el bautismo estamos desarrollando una política una empresa una enseñanza más evangélica es la pregunta que queda de fondo déjeme para ir terminando y damos paso a preguntas de público algunas cuestiones más personales yo le veo con mucha fuerza y con mucha energía y con mucho optimismo pero si le puedo preguntar es una pregunta íntima ¿ha tenido usted la tentación de abandonar alguna vez? por la pesada carga de lo que esto supone no de abandonar nunca en el saterocio tampoco se me ha hecho más presente el Señor porque la soledad de presidir una diócesis te abre una intimidad con él que existe o te echas a correr porque efectivamente las posibilidades reales el mundo vocacional la revitalización de nuestras comunidades es un milagro que pedimos pero es una una empresa gigantesca no hay fuerzas humanas yo para mí el confinamiento el primer confinamiento en el que mi madre se fue al pueblo y yo me quedé solo cayó la agenda y y los quehaceres yo me encontré otra vez con el Señor de pleno y claro me vi que estaba esos cuatro años tapando agujeros y apagando fuegos para que esto saliera adelante para que esto no explotara para que aquello estuvieran conformes y me di cuenta que tenía que ir a lo fundamental que tenía que ir a la predicación del evangelio a la promoción de las vocaciones a la familia a la vida consagrada de la sacerdocio y con todas las consecuencias que eso trajera y y a la comunión en la diócesis en el magisterio del papa y en la sinodalidad y se acabó al precio que fuera entonces la verdad es que he adquirido una libertad que antes no tenía cualquier cristiano cualquier creyente planteará yo a veces o siempre o alguna vez tengo dudas de fe el obispo también tiene dudas de fe pues la verdad es que no puedo presumir en ese tema o sea yo tengo una fe con natural heredada de mi familia que ha ido creciendo conforme he ido acumulando años y experiencias y tampoco he tenido ninguna crisis de fe en 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 el sacerdocio mi único problema para decir sí o no a ser obispo era decir yo he sido siempre un cura feliz ahora no me quiero amargar en un despacho mandando a curas entonces pues cuando cuando he comprobado que efectivamente pues eres el mismo y que es la misma misión y que te corresponde acompañar de otra manera pues al pueblo cristiano sin tener una comunidad tan fija como tenía antes pues ya he aprendido a hacerlo entonces pues no pues ya me gustaría como dar ejemplo de crisis superadas pero es que no las he tenido y una pregunta muy poco teológica el obispo de Vitoria a qué dedica su tiempo libre si lo tiene bueno bueno tengo no tengo bueno yo estoy con todo el corazón puesto en la diócesis ya imaginamos pero no no pero entonces todo lo que me ayuda a eso me vale por ejemplo el monte la piscina el cine o sea yo tengo que estar en buena forma entonces y eso me ayuda mucho entonces pues la familia a mí me encanta rezar me encanta pasear entonces hasta a esas parcelas más gratuitas son para la misión porque de alguna manera me ayudan a estar en forma muy bien una de las personas que está aquí nos ha escrito en primer lugar felicitaciones por la iniciativa y creo que hubiera sido muy positivo para la juventud haberla invitado o haber movido haber movido esto más para que hubieran asistido permítame una cuestión televisiva ahora continúo con su pregunta una cuestión televisiva en televisión llamamos contraprogramar cuando uno estrena algo y al mismo tiempo le pones tú algo en el otro canal para que no tenga éxito y yo tengo la inmensa posibilidad de entrevistar al señor obispo ante tantas personas pero la iglesia católica en Vitoria hoy ha contraprogramado con una profesión y no sé qué más han hecho en el seminario hay otras cosas ahora ya te permítame que lo suplaye porque me ha llamado la atención pero ya le digo que ninguna de las otras dos cosas habrá jóvenes tampoco con los jóvenes no nos hacemos la competencia y continúa la persona que lo pregunta dice señor obispo ¿no creen que sería más práctico que la iglesia permitiera que sus miembros los sacerdotes formaran una familia para que pudieran entender y participar en las necesidades de la sociedad de una manera más directa así como un acercamiento mayor a la juventud no entiendo el resto de aquí pero básicamente es esta la pregunta que es bueno hay otros ministerios en la iglesia que efectivamente son compatibles con el matrimonio y que en contacto con los jóvenes vamos son fabulosos todo el mundo de la educación todo el mundo de la catequesis y la pastoral esto se planteó en el sínodo también de Amazonía ¿os acordáis? cuando se hablaba de los viriprobatis ordenar a gente casada etcétera y al final el papa dijo que no dijo que no y el sínodo no lo contempló después de haber visto la posibilidad porque decía que ¿por qué para la Amazonía iban a ir sacerdotes que tuvieran que compartir el tiempo con la familia y por tanto solamente celebraran los sacramentos no pudieran estar totalmente dedicados a la evangelización a la itinerancia con el corazón plenamente disponible mañana tarde y noche para la gente que era como condenar a la Amazonía a sacerdotes de segunda en el sentido de que por ejemplo en la iglesia oriental católica de rito oriental pues efectivamente los sacerdotes se puede ordenar a sacerdotes casados y entonces hay sacerdotes célibes y sacerdotes casados ¿qué pasa en la iglesia en la iglesia católica católica de rito oriental de rito ortodoxo ¿qué pasa entonces? que hay dos clases los sacerdotes célibes más formados más dedicados más competentes y los sacerdotes de clase B que están dedicados también a su familia porque no pueden estar completamente comprometidos como los demás y obispos solamente se eligen entre los célibes porque se entiende que el obispo tiene que estar dedicado mañana tarde y noche entonces claro es un tema de sintonía con la misión sacerdotal si un día la iglesia quisiera que fuera sacerdote opcional sacerdocio opcional es una ley eclesiástica y se puede cambiar pero sí que es verdad que la identidad sacerdotal como esposos de la iglesia implica una dedicación absoluta al señor y a los hermanos y eso es menos compatible es menos compatible hasta por tiempo y por salud dentro de una familia hay una pregunta que yo no quiero obviarla y tampoco la voy a contestar yo pero dice ¿por qué a nuestro obispo no lo elegimos los alaveses? bueno en la iglesia en la historia de la iglesia ha habido varias formas de elegir a los obispos por ejemplo pues a San Ambrosio fue por aclamación popular popular o solo de miembros de la iglesia no, no la asamblea la asamblea sí lo que se nos dice por ejemplo hechos de los apóstoles es que San Pablo impuso las manos a Timoteo y a Tito como obispos entonces que fue la imposición de manos de San Pablo sin ir más lejos tan tan escandalosamente a Franco se le presentaban las ternas de obispos antes de que fueran al Vaticano y cuando querían engañar a Franco ponían al que querían que saliera el tercero entonces es decir que las formas concretas ha sido muy variada hasta hoy hoy el sistema que tiene la iglesia es a través del nuncio de cada país y por eso hay una encuesta secreta bajo secreto pontificio hecha a sacerdotes a religiosas a religiosos y a laicos comprometidos sobre la idoneidad de un candidato determinado si hay efectivamente una unanimidad completa es decir hay un filtro muy potente mucho mayor que las elecciones democráticas políticas si hay unanimidad se manda a la congregación de obispos y la congregación de obispos estudia las posibilidades y da al papa la posibilidad de que elija al primero de la terna eso es lo que se hace habitualmente si uno tiene un candidato tiene enemigos y ha habido sacerdotes religiosos laicos que algunos han dicho que no que bueno la encuesta está en internet y ahí es completa lo que se pide capacidad de equipo ortodoxia carácter capacidad de gestión santidad bueno de todo es el pastor que no existe pero bueno ahí está el cuestionario el ideal si uno tiene enemigos y algunos han dicho que no que no vale para obispo pues se deja el tema unos 4 o 5 años y otra vez a los 4 o 5 años se vuelve a consultar y si ya tampoco sale pues es que se le ha pasado el arroz ya está así suele funcionar el tema es decir que es un filtro mucho más democrático del que creemos que una comunidad o que las comunidades de las parroquias alavesas elijan no está más garantizado el bien del producto una última cuestión por lo menos parece que no hay más preguntas dice en su mensaje a los vitorianos por la blanca este año habló de la preocupación y el dolor de los padres por el ocio nocturno en el que viven nuestros jóvenes y aquí detalla alcohol drogas promiscuidad violencia que actitud debemos tener los padres la sociedad y la iglesia ante esta situación bueno si todos estamos preocupados acordaos que también fue aquella temporada de los pinchazos que pusieron alerta a toda nuestra sociedad yo hablé de doble moral porque por una parte estamos condenando los abusos y estamos condenando la violencia juvenil etcétera pero por otra parte estamos alimentando a través de internet a través de los bares a través del alcohol a través del sexo sin criterio a través de la droga pues una libertad que es apertura a todos los instintos sin filtro ni control entonces eso la sociedad económicamente lo está haciendo los padres son víctimas de las adicciones que padecen los hijos entonces es una doble moral y por otra parte luego somos de un puritanismo victoriano porque 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 condenamos efectivamente los abusos que se producen pero es que los estamos alimentando generando y empujando entonces somos hipócritas hablando en plata se se claro lo que pasa que poner límites hablar como hay que hablar de de la droga de la bebida de la relación sexual pues pues claro no está de moda los límites entonces nadie quiere nadie quiere ese sanbenito pero en realidad somos todos víctimas estamos preocupados creen que hay una degradación en ese sentido interpreto en sus palabras sí yo creo que nuestros jóvenes están a la deriva los jóvenes son como siempre con un corazón que no les cabe en el pecho y con unas ganas de vivir y de hacer las cosas bien y de ser felices entonces bueno lo que encuentran es pues pues unos laberintos y unas no sé un mundo de posibilidades pues pues que les conduce a auténticos desiertos y y y engaños encubiertos que nosotros pues pues los vemos pero que no denunciamos ni 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 yo les veo pues he sido muchos años profesor de de universitarios y y los veo como muy indefensos y como muy sin recursos ¿no? con una con una afectividad muy vulnerable ¿Usted dialoga habitualmente con jóvenes? ¿Escucha? Antes mucho el día entero ahora por desgracia menos porque tengo menos acceso entonces pero pero claro porque el gobierno no el servicio a la iglesia de Vitoria pues implica una distancia mayor sobre todo con los jóvenes que además no están en la iglesia o no se o se acercan poco a la iglesia yo aprovecho todas las oportunidades en las parroquias en las confirmaciones en las travesías en el camino de Santiago en la calle y y percibo una sintonía enorme porque los jóvenes son siempre parecidos pero pero es que los pobres tienen truncados todos los puentes que les conduce a la comunidad cristiana así que es que se lo se lo estamos poniendo muy difícil y yo creo que ellos no tienen la responsabilidad francamente no tienen pues 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 sendero por el que caminar ni 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 otros jóvenes que les preceden para poder seguir pues ahí tenemos una asignatura pendiente una asignatura pendiente y realmente muy importante en todo caso en esa voluntad de acercamiento se inscribe probablemente esta decisión que se ha tomado de estar aquí lo cual es muy positivo y yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad porque ha sido para mí una experiencia una entrevista insólita digamos para mí ha sido un gran honor estar cerca de un gran maestro la verdad que le agradezco mucho encantado muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por estar aquí aplausos 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 aplausos